¡Qué chow! ¡Qué chow! ¡Muy buenas tardes! ¿Cómo están? Pues ya estamos aquí donde vamos a cargar el día de hoy Estamos en Carteridge, Mississippi Están en el norte del país, en el norte del estado, perdón En el norte del estado, no está tan pegado con Memphis Pero está como a dos o tres horas de Memphis Entonces, de Jackson al norte nos vinimos Les empecé a grabar aquí porque no sabía yo si les quería grabar sí o no Porque en la aplicación decía que estaba prohibidísimo grabar No aquí, vamos a ir a tirar Entonces me voy a grabar a mí mismo, no tiene nada que ver Estoy grabando el carro, esto según es mi propiedad No es mía, pero es de Prime y de otro país Pero el chiste es que dijeron que nada de grabar, nada de fotos Nada de eso se puede Entonces, pues cuando vaya yo a tirar allá también Aquí, este, nomás voy a grabar adentro del carro Y es igual el Tyson, estamos en un Tyson Y igual, también no quiero voltear la cámara Porque no vaya a ser una de malas que me digan Ah, es que estuvo grabando X cosa Mejor así me la llevo suave Y este, y vemos qué rollo Según, esta carga ya estaba puesta en una de Tyson Pero creo que no sé qué pedo si se desmadró su caja Tiene un chingo de cajas Entonces porque si desmadró su caja no creo que no la pueden cambiar a otra No entiendo por qué nos van a pasar a nosotros Lo que a mí me dijo la señora es que ya estaba cargada Bueno, ya está cargada esa caja Pero solamente que me la van a traspasar a mi caja Entonces, pues nada, voy a tener que esperar Espero que no sea mucho Mi cita en sí está a las 12 de la noche Pero, es a ver qué rollo Nada, ahorita nos estamos viendo en otro ratito más Y a ver qué show Pues ya nos dieron puerta Ya nos dieron puerta La número 1 Este, les voy a dar así nomás Lo voy a apanear tantito para ir a la cámara Para que vean Ahí ni se ve Hay un chingo de Tysons De... De cajas Tysons Entonces Pues nada Vi que mandaron un mensaje el otro día Que estamos haciendo un buen trabajo en Tysons Y que somos de los mejorcitos que tienen Si no es de los mejorcitos, lo mejor Entonces, pues no sé qué rollo Según nomás van a pasar carga para allá, para acá Y a ver si sí es cierto Porque la caja de acá al lado es Prime Pero más para allá están las... Bueno, todas las de aquí para allá son Tysons Bueno, la de la Prime la que sigue es Tysons La que le sigue no es Tysons Pero de ahí, esa puerta Todas para allá son Tysons Y tienen sus propios camiones Los Tysons también Pues venden un chingo de carne estos weys Lo que es Tysons y Smithfield Pues no sé, no sé muy bien Luego hemos llevado Tysons para Smithfield Entonces, a ver qué rollo Ojalá y no tarden La neta, qué bendición Que son las 5 de la tarde Y ya me están cargando De aquí le puedo manejar Aunque sea unas 8 horas Pegando cerca ya a Little Rock Que es la capital de Arkansas Y si no me equivoco Si es por Little Rock Creo que sí Es agarrar la 40 por arriba Y de ahí ya subir para Springdale El chiste es que tengo que echar diésel Hasta por allá Bueno, ahorita donde voy a echar diésel Va a ser ahí en Tennessee Que como les digo Que está acá 3 horas Y a ver qué rollo Nada, voy a ver si estoy bien ahí atrás Creo que sí Porque ya se siente el carro Que ya lo abrieron Las puertas Porque no tuve que abrir mis puertas Nomás fue así Y a ver qué rollo Ahorita los cheques Buenas noches Ya son las 8 de la noche Según me metieron a la puerta A las 5 de la tarde Y te lo había tardado Un 3 horas para quebrarme Pero bueno Es mejor que saliera A las 12 de la mañana 8, 9, 10, 11 Estamos 4 horas adelantados Ahorita voy a ir a pesarme De ese lado que está la báscula Y si está todo bien Fuga De aquí hasta allá Bueno, son 3 horas A la gasonería Llegaría yo como a las 11 y media Hecho diésel Las 11, las 12, la 1 A las 2 Que para yo a las 2 de la mañana Está bien Luego mañana me regresan a las 12 Que me quedan unas 2 horas Ahí se va, ahí se va Vemos qué rollo O pues ya aunque le dé esta ya Aunque llegue yo a las 4 de la mañana Ahí hay overnight parking Y me quedo allá Pues vemos qué rollo Entonces vamos a probar Se hace más tarde Sobres Les digo que Les digo que no pueden No puedo grabar tanto Pero pues aquí En teoría estoy grabándome a mí Adentro del carro No sé si atrás se puede ver Todas las cajas de pollos Que hay allá atrás Y aquí de este lado Está moviendo más pollo No sé si llegue a ver Creo yo que no Pues fuga la oruga Este solamente rápidamente Ya hice mi llamada Para que me liberen Y ya están haciendo algo nuevo Aquí en Prime Que hay que mandar un Macro 42 Que si lo ven Está aquí El de acá de este lado Y ese Macro 42 Es mandar tus Tus pesos O sea cuánto tienes Los ejes de acá en frente Que son los steering Los ejes de acá atrás Este que son los driving Y los de hasta atrás Que son los de los trailer No sé Ahorita afortunadamente Aquí hay una báscula Entonces me fui a pesar Y saqué los pesos De los tres Este Pero Imagínate que si no tienes No tienen báscula O no hay báscula No sé si ya hay que pensarnos En cada viaje O Cómo va a estar el desmadre Te voy a preguntar Con mi fleet manager Y a ver qué me dice Pero lo veo Sospechoso Rarete Algo pasaría Que por eso ya Todo el mundo Me están haciendo Este Besarse O O nomás con los Con los ejes Bueno con el Railway Con el aparetito Que tenemos No sé si ya con ese Sirirá No sé Tengo que mandar mensaje Con mi fleet manager Apenas ayer fue Cuando pasó eso Cuando venía yo para acá Fue que también sucedió eso Que me dijeron Que sacara yo Los pesos Pero a veces te dicen Saca los pesos Porque vas Como que Al Pues al Al límite Entonces te dicen Para que No estés Pendejeando Para rápido Este Te dicen Vete Saca los pesos Vete a una Una báscula Pésate Y ya Nos dices Cuanto Cuanto pesa Cada eje Y ya por eso Te mandas el Macro 42 Pero ahorita Pues no voy tan pesado Si llevo 40 mil libras Pero Pero digamos Así 43 Pues no llevaba yo Entonces no entiendo Si ya Cada viaje Va a tener que ser así O Solamente fueron estos dos Entonces Pues nada Vamos a darle Que se hace más noche Ahorita también cheque Que nomás tengo 6 horas Para manejar Entonces Pues no sé Cómo Cómo lo voy a hacer Son como Son como 300 360 millas Aproximadamente Digamos Lo que le Poder Lo que le podría Yo correr Son como 300 Porque Aquí Para salir A la Interestatal Son como Me imagino Que son como 20 a media hora De puro camino Atrás Y pues están Gobernadas Estas Bueno No gobernadas Tienen Un speed limit Tienen un Límite de velocidad Que Tengo que irme Por las calles De acá atrás Y la máxima Velocidad Que tú puedes ir En back roads Son 55 O 60 Por mucho Entonces Pues no sé Tengo que checar Qué rollo Chau Muy buenos días ¿Cómo están? Yo ando aquí Apurado Porque Me desperté Como hace media hora Pero no me quería levantar Este La razón es Porque estoy haciendo Un split break Y ya se acabaron Las 7 horas exactas Y me regresaron 5 horas y media Entonces está Está súper bien Estoy a casi 3 horas y media Son las 10 de la mañana Entonces voy a llegar Justo Justo a tiempo Y mis citas A las 12 Entonces Pues vemos Qué rollo De ahí Tengo que tomarme Un break De 3 horas Para que complete Otra vez Mi split break Perdón Y este Pues nada Ahorita voy a revisar El camión De volada Todavía estoy Medio zombie Pero ahorita Ya salgo a caminar Reviso el carro Y ya ando al 100 A ver si no me voy Por un agua De volada Y vemos Qué rollo Entonces Pues nada Vamos a darle Bueno Mi parada De gazonería Está a 2 horas Y media Entonces Pues si Tengo que comprar Algo aquí Un agüita Y algo Para papiar De volada Para ir comiendo Y ya vemos Qué show Llegué aquí A las 3 de la mañana Y la neta Pues Ay Si me siento cansadito No me dormí Luego Luego Porque pues Ya vení yo No durmiendo En la carretera Pero si ya vení yo Así como que Ay Ya vení un cansado Entonces por eso Decidí salirme Todavía me quedaba Como una hora En el reloj No menos Como media hora También ya Entonces decidí salirme Y dije No sabes que Mejor me salgo Y ya Busco un estacionamiento Encontré Este Este TA Estamos en Little Rock Este También Ni les he dicho Donde estamos Estamos en Little Rock En la capital de Arkansas Y este Encontré este TA Que le entra un chino de camiones Como 300 y algo Y Y solamente Había lugares De Reservados O sea Tienes que pagar Para estos lugares Pero como saben Yo soy de las personas Que prefiero pagar A que Me quede yo por ahí En un lugar Que No debería de quedarme Y que me peguen O que me estén tocando Para despertarme Entonces Pues nada Me voy a apurar Porque si Este Tenemos el El reloj Casi casi En nuestro encuentro Entonces nada Voy a apurarme Y vemos que rollo Sobres Este cabrón Este es un hombresote Miren Transportando casas Para su madre Está bien anchote Y llevo harta llantas Allá abajo Y a ver Y que rollo Nomás Estoy grabando Aquí de volada Porque Les quiero enseñar La como está El diésel acá Ay No se ve Está de a 4 y algo Este ya estaba echando De reversa Porque el compa De ahí enfrente No se quitaba Así luego Algunos le hacen En vez de pelear Con el de enfrente Mejor se echan de reversa Ahorita que salga El diésel Ahorita les enseño Pero más o menos Está como en 4 4 dólares Y algo 4 con 20 centavos Solo así Y a nosotros Pues se los voy a enseñar De a como nos está dejando Nos están dejando De a 2.80 Que es un muy buen precio 2.80 Entonces Pues nada Vamos a llenar Los tanques Voy a echarle Dísel al termo De ahí Este Ya nos vamos Estamos a una hora Y estamos justo a la hora Son casi la una Necesitas a las A las dos Entonces Pues nada Voy a probarme Hace un rato había salido Que estaba A 4.20 Y ahora 4.11 4.18 Este No se si sea Porque estoy echando Este diésel Al termo Pues no se Ahorita que lo vuelvo a enganchar A ver si sale El precio original O a lo mejor B-Man Pues al parecer Pues si 4.18 Pues B-Man No se porque Hace un rato Lo vi 4.20 O no se si porque Se quedó En el de termo Bueno Pero aún así De 4.18 A 2.80 Es un muy buen precio Vámonos Porque se hace más tarde Y tenemos la hora encima Chéquense las vistas De aquí De Arkansas Yo decía Quería decir Arkansas Pero Pero también quería decir Arkansas Y se me trabó ahí La boca La lengua Lo que sea Que se me trabe Menos la mandíbula Ya no se me traba Desde Ya tiene rato Que no se me traba Pues Les tenía que grabar Ese túnel Pero Me amensé Y ya no se los pude grabar Allá atrás está el túnel Más que iba bajando Un poquito de espacio Porque Creo que es la segunda vez Que paso por acá Y la neta Pues no sabía Que tan feo estaba Pero no está tan feo Así no se ve Todo Arkansas Este Arkansas Todo hasta allá abajo De donde estábamos Por Mississippi Y ya no te patejas Está Es muy plano De este lado Ya no se como para Missouri Para acá arriba Este Si está Medio montañoso Medio Medio Nomás unos cerritos Aquí y allá Pero no No está tan feo Ya casi llegamos Estamos a media hora Entonces Pues vemos qué rollo Pues Y ya Llegamos Y ya llegamos A A Springdale ¿Saben qué? No sé Ustedes díganme Si estoy bien Ayer vi En el mapa Así que había Aquí cerca Que había cosas por acá Y Por como referencia Porque por lo regular Hay un Azul tequila Que es un bar Es como un bar O un restaurante mexicano Qué chingón Y aquí en Arkansas Son bien racistas Bueno Según 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 Las malas lenguas Que Arkansas Es muy racista Pero bueno El chiste es que Estaba yo comentar No es que Pues que siempre veo el mapa ¿No? Siempre veo el mapa Porque Pues siempre quiero ver Que hay cerca Si va a ser muy fácil Para entrar Muy difícil Esto lo otro Entonces Pues siempre checo eso Y Cheque que aquí En Springdale Está como un parque Todo O sea un área Todo grande 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 Que se llama JB Hunt Entonces no sé Y ahorita que me estaba Acordando Creo que si El dueño O el fundador Que bueno La empresa se creó Aquí en Arkansas O sea que es Desde Arkansas Pero No sé si es aquí En Springdale O que rollo Pero pues coincide Mucho con Con lo del La empresa esa La de transportes De JB Hunt Lo más era Hace mi curiosidad Antes de que lleguemos Les vuelvo a repetir Que No les voy a grabar Adentro Porque Está estrictamente Prohibido grabar Tomar fotos Y cualquier cosa Le voy a grabar De allá Para acá O sea Les voy a enseñar Van a tener el gusto De ver esta hermosa carita Otra vez Y este Bueno Pero ya No les voy a poder grabar Porque Lo mandaron En la aplicación De Prime Y me imagino Que va a haber ahí Como un letrero Porque Hay varias Empresas Bueno Varias plantas De Tyson Que no te dejan grabar Pues ya llegamos Ahora sí Aquí está No sé si es La entrada esta La que está aquí Luego luego O es más para allá Según esta cosa Marca que es más para allá Entonces Pero bueno Aquí ya están Las Las La entrada Pues ya Ya me hicieron mis papeles Ya Medio raro aquí Más me dijo Tira donde puedas Y ya Le dije Me dijo que si Quería una caja vacía Le dije que sí Pero les digo que Pues nada Fácil Facilito Nomás entregué Los papeles a la chava Me dijo Pues sí Ponlo donde puedas Donde tengas lugar Y ya Ahorita vienes Por tus papeles Y dijo Ah pero dijo Ahorita te digo Si Si tenemos unas cajas vacías Para que te lleves Entonces tengo que Rezar a fuerza con ella Yo pensé que iba a ser Más Pensé que iba a ser Más complicado Porque luego Los Tysons de por sí Son medios No payasos Pero son medios Estrictos En todo lo que hacen Y a veces Quieren ciertas Que vayas a hacer Tal Vete a dejarlo Tal lado O Ya saben Etcétera Etcétera Ayer en la noche También A las 3 de la mañana Bueno hoy en la noche Me tuve que Reversear Del lado ciego A su madre Si me costó Es que no estoy No estoy tan acostumbrado A reversear Del lado ciego Por lo regular Siempre trato De reversearme Pues sí Este De este lado Donde pueda llover Pero Donde iba yo Estacionarme En la noche En el TA Donde amanecimos La neta es que sí Estaba Está amplio el lugar Pero ya igual A las 3 de la mañana Con sueño Cansado Pues me tuve que bajar Como dos Como dos o tres veces Para ver que no le iba a ir A pegar Y estar Pues ya Bien Porque Como siempre les he dicho Más vale que digan Ay que pendejo Se bajó a revisar Ay que pendejo Ya le pegó Entonces Hay de pendejos A pendejos No sé si tengo que jalar Mis ejes No se ve que jalen Sus ejes Entonces si lo voy a dejar Ahí está Pues nada Siento que este video Va a quedar muy cortito Entonces Pues nada Ya también tengo viaje Para mañana Pues mejor acompáñenme A ese viajesito Que chau Estoy cansado Tengo sueño No dormí bien Ya llegamos a este paradero Aquí Dije Pues es un pilot Tiene que haber lugar No a esta hora Chéquense Este pilot Solamente tiene como 12 15 lugares Máximo Y pues Me costó Encontrar este asenamiento Hasta apenas Se acabó de quitar Un camarada Y pues lo que voy a hacer ahorita Pues nada Me voy a quedar aquí Me dijeron que Marqué Para ver si podía cargar temprano Me dijeron que no Que lo más temprano Sería mañana A las 10 de la mañana O entre las 10 y las 12 Que llegue yo Pero pues no me van a cargar Hasta las 3 de la tarde O incluso hasta las 7 Entonces Pues nada Vamos a ver Que rollo Vamos a ir a comprar Vamos a ir a comprar Bueno si vamos a comprar Algo de comer Porque yo creo que también Por eso Ando un poquito de No ando de malas Yo creo que un poquito así Porque No sé No dormí bien Nomás quiero Echarme un buen cenicito Y ahorita ya Olvidarme De Es que Está súper chiquito Este asenamiento Como ahorita les enseñé Entonces me estallané acá Y vi que había más carros Allá afuera Y dije Ah pues Yo menso No chequé el teléfono Entonces dije Ah pues De seguro Allá atrás Como no se ve Allá atrásito De seguro Ahí en la vuelta Va a haber más carros O sea para estacionarse Entonces dije Ah pues me salgo Me voy para allá No había nada Dije No 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 Y ahora Que hago Entonces lo bueno Que está súper chiquito Este Este pilot Está como así Entonces Le di toda la vuelta A la cartera Y me regresé Y me volvió a meter aquí Y afortunadamente Ahora se aliñó todo Nomás que este baboso Que está ahí Estaba en la fila Esta Desde un principio Ya me voy a estacionar acá Nomás que este baboso Ese baboso Que está ahí Nomás está parado ahí Nomás está tomando su break El menso En vez de que se ponga por aquí O no sé Algún lugar que no estorbe Se puso a tomar su break ahí Y entonces este compa Estaba más atrás Entonces lo que Y así yo entré así La primera vez entré aquí así E incluso este me ganó Este iba a ser mi lugar Pero me ganó Entonces me tuve que ir así Y me salí todo por allá Y regresé Y dije No pues ya me estaciona aquí Unos cinco minutos Y entonces salió El que estaba aquí En este lugar Se jalaron esos Y dije No pues ya chingué Me jale Derecho y para atrás Y así está la situación Entonces pues nada Voy a agarrar Voy a apagar el parqueo Para que no me estén ahí Corriendo Al rato a la noche Aparte ya son las cuatro de la tarde Entonces tengo que ir ya Y voy a agarrar algo de comer Y voy a dormirme un cachito Y a ver si al ratito hago ejercicio Quiero hacer ejercicio Pero pues a ver A ver qué rollo Sobre Nos estamos viendo Mañanita con más Porque pienso que este video Va a quedar muy cortito Entonces nos vemos mañana Bye Que chau Muy buenos días ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo se encuentran? Muy buenas Sí, buenas tardes Perdón Son las doce del día Aquí está un cachorrito ¿Quieren verlo? Oh, se ve muy bonito Se ve bonito, ¿verdad el cachorrito? Este Me quiero comprar uno Pero Si así no puedo Con mis dos hijas Y eso que están lejos Ahora imagínate Con un perro aquí Apenas vamos a empezar A inspeccionar el carro De ahí vamos a lavar la caja Porque si huele un poquito A sangre de pollo Entonces lo voy a ir a lavar De ahí ya nos vamos a cargar Son las doce del día Exactos Este Me voy a esta hora Porque como saben Que hoy es viernes Hoy grabo Este Las noticias prime Entonces Me dio tiempo Me dio tiempo Hacer el noticiero Entonces Pues nada Ahorita ya Vamos a apurar Nos vamos Y ojalá Y me acepten temprano Me dijeron que A las tres me pueden sacar Y si no Pues hasta las siete Entonces Pues vemos que show Esperemos que si me saquen Lo más rápido posible Y a ver que onda Voy a apurarme Pues Ya fui a lavar la caja Y no van a creer Que rollo Aquí les voy a dejar Unos videos De como lavaron el lobito Bueno Nomás lavaron la caja No lavaron el lobito ¿Verdad? Pero Lavaron la caja Espectacular La primera vez Que había visto esto Entonces Y muy efectivo Me subí a comprobar Que está todo limpio Esos ya no se los grabé Es que ya andaba yo Un poquito con prisa Pero La neta Pues nada más Chequense Pues Ya Estamos a punto de llegar Media milla Nada más Uff Está bien chiquita Las calles por acá Ay Me tengo que dar De aquí De este lado Si están Medias Pequeñitas No están No están Tan amplias Lo que era Mississippi También Es lo que también Se me olvidó Grabarles Mississippi Es un estado Donde las saliditas Las callecitas O sea Las intersecciones Son muy delgadas O sea Dejan banquetitas Y pues uno Banquetea Y la neta Si están muy apretaditas Aquí también Bueno No tanto Pero si Ya estamos aquí Es en la otra En esta Ya está Chingón Chingón El camarada El convoy Y nosotros vamos a dar vuelta aquí Pero este Este está todo Menso Todo menso Tenía que estar Pasa Pasa Tiene otro Tengo que echarle agua A estos camaradas Para que salgan Porque si no No ven Si viene el carro No Aquí viene un trailer Un trailer Aquí viene un mamalón ¿Me paso? No me paso No me paso No hago mamadas Así cuando el lobo Yo estoy así Y vengo en camino Y digo No hagas mamadas Compa No hagas mamadas Y no quiero ser Del que haga mamadas Yo Casi media hora Para dar vuelta No sé ahora No sé si es aquí Luego luego No trucks Entonces ha de ser la otra Siempre traten de leer Los señalamientos Antes Era yo el Peor Leyendo señalamientos Pero ahora más o menos ya Tampoco aquí Más para allá No trucks Ha de ser el de acá Como saben No les voy a grabar Porque no sé Si se puede grabar Me espantó Me espantó Aplasté este botón El de volumen El de volumen Estaba yo diciendo Que no sé No les voy a grabar Porque como ya saben No sé cómo está El desmadre Entonces Todo bien Pues ya me dijeron Aún no lo tengo Que formar aquí Y este Yo creo que Si no lo hubiera yo lavado No pasaba nada Este también es una planta de carne Sabía que era una planta de carne Pero a veces luego Como te mandan por piezas Es que voy a ir un HIV Entonces No sé No sé muy bien todavía Creo que me van a cargar piezas Y si me cargan piezas No me van a escuchar Para nada Voy a subir mi video Le digo que si me cargan piezas Pues a veces no lo quieren con carne O con sangre Para que me entiendan Entonces Pues creo que hice bien En lavarlo Ya También aparte No es bueno que traiga sangre Las cajas Por salubridad Pues vamos a hacer el check-in Y a ver qué rollo La neta Que me gusta mucho esta cámara Que la pongo aquí Y cuando giro para Cuando reverseo Y doy como el giro Se ve bien Ustedes qué opinan Déjenme en los comentarios Voy a hacer el check-in De volada También tengo ganas De hacer el baño ¡Qué rollo! ¿Les gustan mis lentecitas? Están perros, ¿no? Creo A mi esposa no les gustaron Pero ya saben Las mujeres siempre Te bajan tu autoestima Pero yo Guapo como siempre Dicen que soy un best Y un bruto, ¿no? Nada Aquí estos compas De acá De este lado Son chidos Todos son latinos Me creo Por los que El que está aquí Manejando el yard Aquí El El que traen El que está jalando La mula Y todos los que están Adentro En la oficina Hablaban todos en español Y la neta Todos son chidos Esa vez cuando uno Convive con otros latinos Como que Este compa es compa Y ya Me dijeron que Todavía no está Me dijeron que Todavía no está lista Mi carga Pero que nada más Les faltan Algunos cases Algunos productos Y ya estaría listo Entonces Pues esperemos que no tarden Y a ver qué rollo Qué show Qué show Pues Está bien oscuro No se ve Pero apenas me dieron Mi carga Son las 7.37 Me quería quedar Otra hora Para hacer el split break Pero al parecer No se va a poder Ya me están corriendo de aquí No le quiero dar Hasta allá Bueno No sé qué hacer Pues nada Ya me voy Voy a darle Al final me hicieron Desenganchar Y enganchar Entonces Un poquito Estresado Pero bueno Vámonos Porque si no Se hace más tarde Fuga Muy buenas noches ¿Cómo están? Yo ya ando con sueño La neta Se me olvidó otra vez grabar Me lleva la que me trajo Este Se me olvidó grabarles Ya hasta pasé Kansas City Pasé allá abajo Joplin Estoy cabrón Estoy cabrón Que no les grabo nada Por eso les hice Estos dos videos Bueno no estos dos videos Sino que este video De estos dos viajes Porque si me he manchado No grabarles Es que si he estado Había lo mismo Con lo que les digo Con estas No era una Es que creo que si era una planta De carne Pero muy chiquita Donde cargué Se llama George George's George's Algo así Hay mucho latino ahí Y pero En la aplicación aparece que es Ozark Ozark Mountain Ozark Mountain Algo Se me fue el último nombre Pero bueno Si es que está ahí en Rogers Arkansas Y este Pues Yo marqué Bueno Como ven Al principio Del día de hoy Marqué Y me dijeron Que ya estaba listo La carga O sea que no estaba lista Pero pues que no iban A demorar tanto Y que si estaba bien Que Pues que llegara con mi caja Y que me iban a cargar Mi caja Y dije Ah pues Chingona Toda madre No hay pedo Yo llego y ya Que me la carguen Y salen con sus payasadas Que me la dan Hasta las 7 de la noche Y Y me dan Este Y me la dan En otra caja Que tengo que desenganchar esa Y Agarrar esta Y de ahí Todavía Ya todavía me faltaba Una hora Para hacer mi split break De 7 horas Pues todavía me dijeron No pues este Que no Que 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 no Que no me podía quedar ahí Y dije Pues dame chance Nomás una hora Y me dijo Pues es que ya No tengo lugar Y dije No voy a estar peleando Con esta persona Mejor ya Mejor me lanzo Entonces Pues está cabrón Ya Chau Con boys Buenas noches Ya llegamos A Nuestro destino O no Pero ya estamos En Des Moines Des Moines Des Moines Algo así Algo así De ahí está bien Calmadito Pero de por sí Des Moines No es Tan Bueno Si tiene tráfico Pero Mejor Que otros Estados Si Ahorita ya Y de noche Pues nada Muerto Pelago No hay nada Bueno Si hay poquito Tráfico Pero Toda una ciudad Grande tiene tráfico Este Estamos a 13 millas Ya mero Ya mero Ya mero Pero pues No hay más que enseñarles Vengo escuchando Unas cumbias Ricas Ya tiene rato Que no había escuchado Cumbias Puro pinche Bélico Pues según es acá Ahora Es esta la entrada Correcta O es más para allá Quiero pensar Que es esta Voy a meterme acá Ahí se ve que puedo dar vuelta Entonces Pues No era ahí No era ahí Era Es en esta Vi que estaban Estos camiones hasta acá Pero no Se me fue la Onda Pensé que si era Pensé que si era ahí Pero bueno Lo bueno Que no hay tráfico Y me pude dar vuelta Y de volado Lo que les estaba yo comentando Antes que la regara yo Este Era que Estos lugares Están chidos Porque Tienen lugares Para estacionarte Entonces La neta Está muy Muy perrón Que Pues que haya lugares Vi que hay una entrada Por allá Entonces Me voy a agarrar por allá Ah no Mira Puedo marcar Creo Bueno Vamos a estacionarnos Vamos a dormir un cachito Pues ya Hice Checking Y Pues nada Van a marcarme Hasta que tengan puerta Me dijo que Me dijo que De todos modos No va a ser ahorita Hasta casi Pegando de la cita Entonces Son las 3 de la mañana Voy a echarme mi sueño Nos estamos yendo Mañana temprano Bueno al ratito Temprano En unas horas Bye Pues buenas noches Buenas nochesitas Son las 4 de la mañana 4 y media Me llamaron Luego Luego La neta Creo que estaba Estaba yo babiando O algo así No se Nada mas Ya ni se va a ir a grabar Pero nada mas porque Ahorita voy bien despacito No voy Voy a 3 millas por hora Por eso les empecé a grabar Pero Neta Neta Aunque No me esta llegando A la chingada Pero La neta Han sido Cargas Como que complicadas En la Forma de dormir Y todo eso Pero la neta Me ha tocado gente Super buena onda Ni siquiera para enogarme O sea Dije Ay yo pensé que me iban a dar Hasta las 8 El compa que me acaba De hacer check in El que me Registro y todo Super buen pedo La neta Este Nada mas Más que decirles eso Ahorita Tenemos que ir a la A13 Y ya A ver a que nos descargan Esperemos Que nos descarguen Unas 10 horas Para que nos paguen También Pues con razón Me metieron de volada Nomás hay 4 carros No hay Más nada Estos 4 carros Bueno Estos 3 Y yo Son 4 Los 3 que están mirando ahí El que pasamos allá Y estos 2 Nomás están esos No hay más Muy buenos días Muy buenos días Como están Como están Muy buenos días Algo muy cabrón Este Que no me corrieron De acá tampoco Pues que según Así como me den luz Así como me den luz verde Me tenía que haber ido Entonces Ya me podía haber ido Desde como las 5 y media Más o menos Fue como Como que A esa hora sentí Más o menos Que me terminaron Como las 6 Yo creo Más o menos Las 6 fue como Cuando sentí Que ya me habían acabado De descargar Ya me hubiera ido Desde que horas Pero tampoco me corrieron De acá Y pues me faltan 15 minutos Para que acabe mi break Entonces voy a revisar atrás Voy a hacer mi papeleo Y ya Me voy Ya de ahí Me muevo En movimiento personal A una gazonería Que ahorita les digo ¿Cuánto está? Está A 5 millas Entonces Pues nada Ahí le voy a dar Pues vámonos Ya me regresaron Ya hice mis 7 horas Y Tengo 4 horas de regreso Pero Ahorita me voy a mover En movimiento personal Para la gas Y Les estoy yo diciendo Que estoy en un HEV Y ni siquiera es cierto Estoy No sé cómo se dice esto Es un HY No H H HYV No sé si se pronuncia así O HyV Sepa No sé Este Esta persona Que ahorita ven aquí En pantalla Es el Super trailer Se las sabe todas Tiene 20 mujeres Dos familias Y pues me tienen que respetar Aquí Yo soy el mero mero Ya llegamos con boys A esta gazonería Ahorita voy a agarrar Algo de comer Este No tengo sueño Nomás dormir dos horas Es suficiente Ahorita me reviento Un pericazo Estoy listo para otro viaje Vuelta y vuelta Yo no paro Ahorita paso a ver Si hay una cachimita Por ahí Cualquier cosa No pasa nada Ando al 100 Piché vato mamón La verdad yo sí tengo sueño Yo voy a ir ahorita A agarrar algo de comer Me regreso Si me dan ganas Me voy a bañar De una vez Y si no Me echo otro sueñecito Y me baño Y ya Ah porque quiero hacer ejercicio Entonces Estoy lejos todavía Ahorita para ver También si me dan un viaje Aparte ya nomás Tenemos cuatro horas Entonces esperemos Que tiempo será Unos Ah me tienen que regresar Mis completas horas A las tres horas En tres horas Ya no sé Tienen que regresar Mis horas completas En tres horas Entonces Ya A ver que raya Nos estamos viendo Justo a tiempo Bye Chau